Lucía le cuenta a Lucrecia que Sebastián está presionando a su papá para que lo saque como fiador de sus deudas y que eso quiere decir que está tratando de arreglar las cosas para su separación. Sebastián le pregunta a Gaviota que si ya presentó la carta para su renuncia. Esta le dice que sí, pero que todavía no le han pasado porque quiere que se arrepienta. Sebastián le pide que no renuncie, luego se ve cuando un señor le dice a Gaviota que saben lo de su problema y quiere que sepan que desde la asociación de cafeteros quieren que ella se quede. Miguel está haciendo negocios tublidos con los insumos para la arroya, pues le están diciendo que con kilo y medio es suficiente. El doctor Avellanea busca bañar a Cecilia y le dice que sus nueras han montado una persecución contra Carolina. Esta le dice que le promete que porque se llama Cecilia Vallejo va a acabar con esta situación. Lucía le pide a Miguel que se escapen, que se vayan mañana. Este le dice que como así y ella le dice que lo piense porque no hay mucho tiempo. Gracias.